Todo quedó carbonizado, disfraces en cenizas, miles de soles perdidos y varios problemas de conexión fue lo que encontraron en el local incendiado ayer en la cuadra 3 de la avenida Caquetá en San Martín de Porres. Roxana Cocón, quien alquilaba el local para usarlo como depósito, insinuó que el siniestro fue provocado. Un corte de circuito, como un accidente, no sé si ha sido en mi casa o en la casa vecina, eso los bomberos lo dirán. Porque los bomberos ayer me llamaron y me dijeron, señor, ya hemos apagado todo, ustedes de acá, ¿no? ¿Dónde sigue el accidente? ¿Quién vive al lado? Llamó al vecino y le dijo, señor, ya hemos desconectado todo y por qué hay luz en su casa. En su casa seguía habiendo llamas. Le dijo, ¿de dónde hay luz? Ya hemos desconectado todo. Y el señor no sé de dónde fue y desconectó. Entonces, ¿el corto circuito puede venir de una casa aledaña a un lugar? Puede ser, no lo sé. Sin embargo, vecinos del local afectado hicieron pública su molestia ya que desde su funcionamiento han tenido muchos problemas con la propietaria debido a que trabajaría con supuestas conexiones clandestinas. El tubo de ahí jala para la otra casa. Ella no tiene luz, no le gusta apagar luz, no le gusta. No le gusta estar en regla con su luna y su agua. De ahí está jalando ese tubo, mire, para la casa de allá. Todas esas casas son de madera. Todas es madera. Las autoridades de Edelnor llegaron hasta la zona del incendio para inspeccionar y solucionar los problemas con el servicio de falta de luz. El día de ayer se ha cortado el servicio de toda el área por seguridad. Porque lógicamente si continuaba con energía podía ocasionarse más incendio. Se ha cortado toda la zona. Un representante de la División de Investigación de Incendios se presentó en el lugar para realizar las investigaciones del caso, ya que hasta el cierre de esta edición no está totalmente esclarecida las causas de este siniestro.